¡Suscríbete al canal! El canal subió de unos 10 a más de 20 años. La edad de retiro baja, 65 años. Algo similar es en el caso de Estados Unidos. Lo único que él retiró es a los 66 años y algunos lo quieren bajar. Nuestros retirados están viviendo dos veces la cantidad de años de lo que vivían una o dos generaciones atrás. Vivimos más, demandamos más cuidado de salud y nos queremos retirar más temprano. ¿Cómo cubrir esa brecha? El gobierno y la empresa privada no pueden. Es insostenible. Aunque no es fácil de determinar lo que necesitaremos en el futuro... Aquí te van cinco tips que debes incluir en tu plan de jubilación. Número uno. Dos preguntas claves que es responder. ¿Cuánto dinero voy a necesitar tener para cuando me jubile y cuánto tengo que ahorrar para lograr esa meta? Dos. Considera los riesgos del futuro como enfermedad catastrófica, longevidad, rendimiento de inversión. Número tres. La cantidad de ahorro varía por cada caso. Puede ser que sea 8% de tu ingreso, como puede ser que sea 35%. Determina lo de acuerdo a tu tolerancia al riesgo y sea consistente en el ahorro. Cuatro. Fuicio con los rendimientos. Cuidado. Si estivas alto y no logras o pierdes parte de él, es muy probable que llegues con menos al retiro. Y número cinco. Sé proactivo. Estudia para que entiendas y asesórate con especialistas en impuestos y planificación financiera. Pero como siempre digo, al final, tú decides.